Les voy a enseñar a cómo caminar en agua, a ver si... Uno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está en nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Berni! ¡Berni! ¿Y? ¿De qué? ¡Claro! ¡Cachis! ¡Suscribete! ¡Wow! ¡Qué rico un petino! ¡Ah! 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 ¿Qué haces aquí, niño? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces aquí, niño? ¡Abajo, abajo! ¿Qué no sabes que aquí es peligroso? ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, güey? ¡Ah! ¿Qué es esto, Berni? ¿Qué me echaste? ¡Eh! ¡Me asustaste! Tranquilo, Berni, soy yo. ¡Abajo! ¡Puedes estar muy cerca, Berni! ¿El tío? ¡No! ¡El payaso que ves, eh! ¡Sigue suelto allá afuera, Berni! ¡No, Ricky! ¿Qué? ¡Este es el video de la próxima semana! ¿Qué? ¡Este es el de hoy! ¿Este? ¿24 horas dándole masajito de pies a mi hermanito? ¡Ah, qué rico, eh! Antes de que empiece el video, 60 mil likes en este video, íbamos a Ciudad de México a visitar a mis nenas Gianluca y Fede. ¿Ves esto, Berni? ¡Ah! ¡Corte limpio! ¡Como me enseñó mi abuelita! ¡Aprender a caminar en agua! ¡Cortar sandía con ligas! ¡Ah! ¡Ya, wey! ¡Abrir una botella sin tocarla! ¡Hacer humo de colores con huevo! ¡Besar a un payaso! ¡De la deep web! ¡Todos estos son life hacks que cambiarán tu vida para siempre! ¡Y hoy te voy a enseñar 100 life hacks en 24 horas, Berni! ¡Ya, wey! ¡Ya estuvo bueno con eso! ¡Ya! ¿Ricky? ¿Ricky? ¡Sorpresa, Berni! ¡Me han arrestado 14 veces por estos life hacks, Berni! ¿Porque son ilegales? ¡Porque están celosos de mí! ¡Life hack número 1! ¡Vuelte abajo, Berni! ¡Usar pañales, Berni! ¿Sabes cuánto tiempo ahorro cagando aquí? ¡Mientras tú vas al baño! ¡Yo ya me besé todo un asilo, Berni! ¿En serio que los usaste? ¿Quieres averiguarlo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Segundo life hack, Berni! ¿Qué pasa si suelto esta copa de vidrio, Berni? ¡Exacto! ¡Se rompe! ¿No me crees? ¡No! ¡No me crees! ¡Me dio la abuelita! ¡Escuchaste eso! ¡Ese fue mi corazón en secundaria! ¡Oh, no! ¡Se rompió esa copa de vidrio! ¡No te preocupes! ¡Tengo life hack toque! ¡Vas a cambiar tu vida! Si metes una copa de vidrio en un calcetín grueso, no se rompe ¿No me crees, Bernie? Checa esto Oh, ¿escuchas eso? Y como puedes ver No se rompió Y ahora tienes un arma letal Corre, Bernie ¿Qué? Uy, según yo esto sí jalaba, güey Güey, esto es cero cool Segundo intento Güey, creo que esto no va a jalar Tú no jalas, Bernie ¿Listo, Bernie? ¡Ya! ¿Berni? Sobrevivió Lifehack en real Chocala, Bernie ¿Qué pequeño? ¡Berni! Antes de seguir, videollamada con suscriptor Andrick y Diego han sido seleccionados ¿Algo que le quieran decir a la racilla? ¿Qué hago, qué hago, cómo están? ¡Excelente! Si quieren salir en el próximo video Solo comenten yo sí y de dónde son aquí abajo Y suscríbanse al canal Hola, Bernie Güey, ¿qué haces? ¡Vuelo mis propios pedos, Bernie! Mi nombre es Arigatame shikuno Soy el samurai vegano No tienes cuchillo Te voy a enseñar a cortar fruta Con una katana En la antigua China Mi tatarabuelo cortó tantos pepinos Que le decían El pepino goloso Pásame ese pepino, Bernie ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, caló, güey! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! Y ahora tienes Un popote ¿Te sabías ese truco? No tienes popote Solo rompe tu katana ¡No! ¿Quieres huevo? ¡No! ¡No! El ramen Repara cualquier cosa Huele a pies ¿No me crees? No Voy a ver la gente de atrás, Bernie ¿Confía en mí? ¡Wey! Mis audífonos ¡Oh, sí! Mis audífonos ¡Ups! Son muy resistentes ¡No! Mis audífonos ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¿Qué te pasa? Tranquilo, güey ¡Tranquilo, Bernie! Es solo un life hack El ramen resuelve todo ¡Ve! ¡Ve todos esos videos! ¡Ejemplo! ¡No te enojes, Bernie! Un segundo ¡Oh, por Dios! Es un mago Te veo en tres horas, Bernie ¡Tarán! ¿Qué? ¿Cómo nuevo? Te dije, Bernie El ramen repara todo ¡Siguiente life hack! Esto lo aprendí en la militar, Bernie Si quieres hacer una explosión Solo necesitas Un clavo Una cerveza Y cervezado por ti ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! ¡No! Y un martillo Si agitas una cerveza Y clavas un clavo Hacemos una explosión, Bernie ¡Listo! ¡Musica épica! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me empapé! ¿Adivina qué? Sí, jalo Life hack cumplido ¡Wow! No pensé que esto se jalara ¡No puedo, güey! Tienes una sandía Pero no sabes cómo cortarla Con solo 500 ligas Podrás explotarla ¡Hola! Déjenos un likecito Llevamos una hora haciendo esto Y 200 ligas ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue, Diva? ¿Cómo sigues, Diva? ¿Qué? ¿Yo? ¿Son burbujas? ¡Berdy! ¡Wey! ¡Ya está nada! ¡Ya está nada, güey! ¡Ah! ¡Está temblando, güey! ¡Y ya! ¡Ya me preocupé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wey! ¡Explotó la sandía! Y así es como partes una sandía Y aparte, haces una bola De ligas ¡Qué limón! Repartieron el clima Siguiente life hack ¿Cansado de que cuando te sirves coca Sale mucha espuma Y te tienes que esperar? No te preocupes Tengo una solución ¡Ah! ¡Ah! ¡La agitaste, Bernie! Perdón ¿Cansado de eso de esperar? No te apures El siguiente life hack Es para servirte coca cola Sin espuma Ok, vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Por qué explotó, güey? No, así no era Pones toda la botella en el vaso Y vas levantando lentamente ¡Y ves eso, Bernie! ¡Sí! Y se sirve sin espuma Y sin hacer desastres ¡Sí funcionó! ¿Life hack? Perdón, estoy en pubertad, niño Puedo confirmar que este life hack Es verdadero ¡De nada! Este canal debería ser educativo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esta? ¡No! ¡No! ¿Por qué no has estado, Bernie? ¿Quieres espuma? ¡Cálmate! Ricky, Ricky, no ¿Quieres espuma, eh? ¡Güey! ¡Cálmate! ¡No, Bernie! Y así Te tomas tu coca sin espuma Día 8 perdido en Nigeria Nosotros estamos aquí, Bernie Estás perdido en medio del bosque No te preocupes Con una cápsula de colores Y un huevo Puedes hacer humo de colores Para que te encuentren Este life hack Puede salvar tu vida ¡Huevo! No te preocupes, Bernie ¿Qué está pasando? Pero no sé qué Eso fue todo Eh, Bernie ¿Qué está pasando, güey? Y así es como haces una fogata Según yo iba a salir un mito rosa bien padre Salió un lanzallamas Siguiente life hack Un gorrito para nadar puede ser muy apretado Igual que Pero se supone Que si llenamos el gorrito Con agua Y lo soltamos Va a entrar perfectamente en tu cabeza Hola, ma Eres como una mamá para mí Eh, no me parece Digo, no me parece que este chico sea muy listo Primer intento 3, 2, 1 Siguiente life hack Así es como ocultas el sonido de tus pedos con el sonido de algo más Luego me lo agradecen Y así nadie escuchará tus pedos Siguiente life hack Este es un vino de 5,000 pesos que le dieron a mi papá en su bautizo Para abrir esto ocupamos un destapacorcho O hacemos este life hack Ocupamos un zapato y mucha fuerza Con unos simples golpes el corcho se va a ir destapando Como tú haciendo, popó Pero que imbécil Me asusté Y así Es como puedes abrir una botella de vino Con un solo zapato Y unos ligeros golpecitos de amor Bernie, papi nos va a matar Atorado en una cajuela Aquí es donde entra el siguiente life hack Solo levantas esta palanquita Y la cajuela se abre Toma Bernie Cierra la cajuela y aviente las llaves al monte Adiós Adiós caballero Bernie ¿Quién se escucha? ¿Vas a manejar? No sé qué hace Bernie pero no pasa nada Solo levantamos esta palanca de aquí Bernie, Bernie no jala wey Pues con unas vueltitas o qué Está bien, no está jalando esto Agárrate Ricky No creo que sobreviva Bernie ya ¿Ricky? Ricky Se abrió la cajuela Life hack cumplí ¿Por qué te pusiste a manejar wey? Wey, estuvo con madre Eso estuvo bueno Mis manitas están amarradas Pero aquí es donde entra el life hack Para desamarrarte es muy fácil Con todas tus fuerzas vas a hacerle De arriba hacia abajo ¡Pum! Y estás libre ¡Una, dos! ¿Qué cinta usaste? La canera No ¡Estás permanente wey! Ayúdame Tonto ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando me resbalé con mi propio Twitter de lista a los tres años? Sí, ¿qué tiene wey? Toca revancha Mira mi huevo ¿Qué? No, Bernie, ¿qué haces wey? ¡Ya! ¡Qué te pase wey! Ok, ligero cambio de silla Pero es lo mismo Life hack Rompe la silla Con tus nalguitas, Bernie Life hack 61.8 ¡Verdadero! ¿Ricky? Hoy haremos un experimento científico Cansado de que se te rompan las uñas abriendo latas Life hack Se supone que si frotas un marcador en una lata Se abre ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Berni, mi corazón! ¡Berni! ¡Qué feo! ¡Esta es ciencia, Bernie! Me asusté Ahora, ¿sabes? 60.000 likes en este video ¿Y hacemos una parte de dos con mis amigos? ¿Qué pasa si me tiro a la alberca, Bernie? Pues te mojas ¿Estás seguro de eso? Sí ¡Adiós, mundo! ¡No, Ricky, Ricky! ¡No! ¿Ricky? ¿Ricky? ¡Se moría! ¿Por qué tienes eso puesto, güey? ¿Te gusta, Bernie? ¿Pareces un vagabundo? Gracias, Bernie Se supone que si echamos abrillantador de llantas a un traje Lo hacemos a prueba de agua Tenemos que rociar todo el traje de abrillantador de llantas ¡Vamos! Nos vemos en 20 minutos Ya estoy completamente cubierto Vamos a ver si se aprueba de agua Antes de que me tiren 50.000 likes Y hacemos una segunda parte 3, 2, 1 Pensé que no sabías nadar ¡Ah! ¡Poné la verdad! ¿Listo? ¡Bernie! Güey ¡No, mamá! ¡Síjalo, Bernie! ¿Mis manos están mojadas? ¿Pero estoy seco, Bernie? Güey, síjalo Estoy completamente seco, Bernie Este lifehack es 100% verdadero Luego me lo agradecen Te estás lavando tus manos Y no tienes con qué secarte No te apures Límpiate con tu perro ¡Es broma! Solo pide la ayuda a tu hermano ¿Listo, Amy? Listo Gracias, bro Güey, Bernie ¿Te gusta? Siguiente lifehack Si te suscribes a este canal Dos personas se suscribirán a tu canal ¿No me crees? ¡Inténtalo! Siguiente lifehack Tengo aquí una toronja africana Te voy a enseñar cómo comer una piña Sin tener que partirla con un cuchillo Se supone Con unos ligeros golpes Podremos sacar trocitos de piñas desde afuera Como en este video Gracias Pensar correcto es lo que hago Y así es fácil que... Ricky, ¿sabías que el segundo mamífero más grande del mundo es la ballena azul? ¿Qué? El primero es tu mamá ¿Qué dijiste de mi mamá? ¿Estás escuchando esto, Bernie? Está diciendo Está tocada de su madre Mínimo veo colores Música épica La agarramos de la puntita ¡Ojo! ¡No puede ser, Bernie! ¡No seas mamón! ¡No puedes! Con persona podría haber Pano Bernie ¿Algo que le quiere decir a la racilla? Que se suscriban a tu canal Ahora vete antes de que te coma Siguiente life fact ¿No sabes romper huevos? No te preocupes Voy a abrir este huevo con mi propio grito Fallas técnicas Y así es como abres un huevo Con un megáfono Lave el huevo de la alberga Mamá, estoy grabando Déjame grabar Muchas personas fingen su risa ¿Sabes? Pero este life fact Es para descubrir la risa real de las personas Solo tienes que presionar tu pecho ¡Espera! 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 Cursa los brazos Te acuestas en el piso Aplástrame, Bernie Y así es como sacas tu risa real ¡Ay, qué rico! ¡Qué pedo! Bernie, ¿qué me hiciste? Ahora otra vez Creo que hubo un fallo en la Matrix Esto es muy raro No, esto no está jalando ¿Ricky? ¿Ricky? Creo que me rompiste una costilla, Bernie Life fact cumplido Siguiente life fact Si quieres ver algo Sin que alguien se dé cuenta Usa lentes Y nadie se dará cuenta ¿Qué veías? ¿Nada? ¿Ricky? ¡Música épica, Bernie! Les voy a enseñar A cómo caminar en agua, Bernie Estas Son bandejas de metal Se supone que flotan perfectamente 3, 2, 1 ¡Aaah! Dios, el infierno, Bernie ¡Oh, por Dios! Siguiente life fact Si lleves a alguien ahogándose Una papa justo en el pecho Puede parar Que alguien se esté ahogando Y le salvas la vida ¡Qué buena manzana, eh! ¡Mmm! ¡Ricky! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Estás bien, Bernie? No, güey, me escupiste ¡Gracias! ¿Y funcionó para cualquier tipo de ahogo? Sí, según yo sí, güey A ver O sea Bienvenidos a National Geographic Día 4 sin agua Este es el siguiente life fact Les voy a enseñar a convertir lodo en agua Solo necesitas una camisa ¿Ey, qué haces? ¡Gracias! Se supone Que si extendemos una camisa Se lo agarramos Un buen puñito De tierra La envolvemos Y vamos a exprimir El lodo con todas las fuerzas ¡Aaah! Espera, ¿qué pedo que sí, Jaloberni? Y así Tenemos agua Vean Parece agua de botella Es agua transparente Y así puedes sobrevivir Lo de hecho 50.000 likes en este video Y tomaré El agua filtrada De lodo Les vamos a explicar Cómo funciona un péndulo Entender esto es un like Sabemos Que si suelto un péndulo Aquí Va a regresar a esta misma posición Y no me va a pegar ¡Ciencia! Pero ¿qué si lo hacemos Con un poco de más fuerza? No pasa nada La ciencia hace su trabajo Fijaos ¿Qué te pasa, mamá? Y esta es la belleza de la ciencia, Jaloberni Esto nunca Tienes planes para Navidad ¿Qué haces pisada? ¿Qué onda? El siguiente like Que les voy a enseñar Ya ven cómo los actores Lloran cuando quieran Yo te voy a enseñar A cómo llorar En comando Estoy listo ¡Rica, ¿estás bien? ¡Rica! ¡Tara! ¡Rosí, ese fue el video! Espero que les haya gustado Si te gustó este video Apreciaré mucho Si te dejas un likecito aquí abajo Y suscríbete al canal Si todavía no estás Vamos por esos 5 millones Y yo los amo con todo mi corazón Yo me despido Pero antes Fran Cuevas Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram Aquí abajo Gracias sin nada más que decir Yo los amo Los veo el próximo jueves Con un nuevo videíto Y me despido Así que Peace the fuck out Yuuuuu Yuuuuu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!